saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren muy bien y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1940 jefferson nico algunos me preguntan sobre los diferentes precios y en este vídeo les daré varios precios de acuerdo a su grado o condición recuerden que estos precios pueden variar y ser actualizado con el tiempo obviamente dependiendo de varios factores pero en especial de parte de la demanda de los coleccionistas sea la primera vez que me escucha bienvenido al canal y antes de irse lo animo que se suscriba active la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que somete un nuevo vídeo en este vídeo estaré hablando de ciertas categorías de los diferentes niveles de precios de la moneda de 1940 y esta división se debe hacer en cuatro categorías primero en la moneda en circulación bueno como las que normalmente se encuentran en el cambio la segunda categoría sería los no circulados como los que normalmente se venden en grados no certificados en las tiendas de moneda o sea que nunca se nunca se ha utilizado en ninguna parte para negociar y la tercera categoría son las monedas en escala tal como el grado y les voy a dar el ejemplo el grado de men state observen las condiciones de esta moneda o sea que son aquellas en titulares que muchas veces que siempre pcs o ngs que son compañías que certifican y califican moneda los asignan de esa manera y bueno por último la cuarta categoría que sería la moneda men state numéricas con designaciones de pasos completos en este caso y nada más me estoy refiriendo a las monedas de jefferson nico y lo la designación de pasos completos estas son las más de esta la más deseadas de todas las monedas de cinco centavos de jefferson para los los especialistas los coleccionistas los inversionistas o sea quiero ser sinceros con ustedes les voy a mencionar precios bajos como precios que han sido valorados en miles de dólares empecemos hablando de la moneda de 1940 jefferson nico que han estado muy usadas o sea que han estado en circulación por lo general no valen más que su valor nominal bueno ya 100 si tuviera la moneda sin circular tienen un valor razonable desde alrededor de un dólar 50 centavos hasta 15 dólares bueno la persona lo pueden vender como lo que quieran y algunos me han preguntado por qué personas colocan precios que no son razonables a la hora de vender sus monedas en línea y miro amigos y amigas y la verdad le voy a mencionar la verdad que cualquier persona puede colocar los precios que desea eso no quiere decir no significa que los que saben de moneda lo van a pagar por eso es que lo les estoy dando una idea de lo que venden en el mercado actual numismático aunque yo siempre sugiero que compren libros numismáticos o hagan sus propias investigaciones antes de comprar cualquier moneda los libros y los sitios los diferentes sitios web numismáticos le va a dar una idea de los precios en el mercado actual de acuerdo a su grado de esa manera usted está seguro de lo que va a comprar o lo que va a vender sin embargo si la moneda de 1940 jefferson necco estuviera certificado en grado ms 67 estuviera aproximadamente entre 100 dólares o más ahora quiero mencionar nuevamente si la moneda jefferson necco estuviera la designación de paso completo sea que en inglés sus iniciales son fs full step entonces tienen un aproximado el doble del valor que sus contrapartes regulares en este gráfico pueden ver los escalones ubicado en el diseño entre el estilo vato que es una sección plana de pavimento sobre lo que descansa las cuatro columnas frontales del diseño y el bloque de cimentación en la base de los escalones y los factores como la condición del troquel la presión del golpe lo que acuña la moneda y el contacto incidental con otras monedas juegan un factor importante y estos detalles lo pueden ver con lupas lo que yo quiero decir o sea que no lo van a ver a simple vista muchas veces en la moneda de jefferson que recuerden obtendría la designación de paso completo si es que se ve todo estos escalones para que tengan una idea y comparando una moneda regular con una moneda con paso completo en una subasta de harita auction en el mes de noviembre del 2017 una moneda de 1940 jefferson certificado por pcgs y con grado ms 67 además que tiene los pasos completo se llegó a vender por 234 dólares ahora no se sorprendan yo me encanta dar precios récord o sea que esto no es un precio lo usual hubo una gran venta en el evento numismático national money show de ana en dallas texas en marzo del 2016 y la moneda de 1940 jefferson nico con paso completo y certificado por pcgs y calificado como ms 68 fs full step se llegó a vender en seis mil cuatrocientos sesenta y dos dólares con cincuenta centavos realmente es increíble dicho precio qué les parece a ustedes espero que estos datos le den un mejor entendimiento de sobre cómo algunas monedas pueden cambiar los precios en monedas de acuerdo a sus categorías y sobre todo al mercado actual gracias si usted ha llegado hasta aquí y déjenme en un comentario para saber qué le pareció toda esta información y si le gustó este vídeo apreciaría un like como aprecio a mi trabajo y sobre todo sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales que he notado que muchos de ustedes lo hacen muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye